¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Lo último! ¡Vamos, Chucky, que es lo último! ¡Vamos por el centro de la pista! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos! ¡Vamos, Chucky! ¡Vale, Chucky! ¡Vamos, negro! ¡Dale, que poder! ¡Fuerza! ¡Fuerza, negro! ¡Sí! ¡Vale, Chucky! ¡Vale! ¡Fuerza! ¡Fuerza, que es lo último, amor! ¡Vale, Chucky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Siga, negro! ¡Siga, Chucky! ¡Siga, Chucky! ¡Dale, que es la tuya! ¡Dale! ¡Dale, negro! ¡Que es la tuya! ¡Vale, Chucky! ¡Vamos! ¡Se le remato! ¡Cristian Reque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Chucky! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Que es la tuya! ¡Dale! ¡Siga, sigue, sigue! ¡Siga! ¡Dale, Chucky! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!